Por ejemplo, hago algunas comidas simples en mi casa y serio que sería más saludable cocina. Mi plato favorito es el huevo revuelto con tomate, que es el plato tradicional, chino, muy básico. Los ingredientes son tres cucharadas de aceite, una cebolla, dos tomates y dos huevos. Como algo de flora para la cena a las 10. Ayer tomé una taza de café para el desayuno. Luego comí leche y una banana. Comí un arroz frito y un vaso de refresco para el desayuno. Para el almuerzo, una manzana y una ensalada con la leche. También bebí un vaso de leche. Mi compañero de colto no desayuno ayer, sino también arroz frito en el almuerzo y ella comió sushi en la cena. Suelo comprar en el supermercado es más conveniente. Por ejemplo, comprar una o dos veces a la semana. Compré algunas frutas y restaurantes a menudo. Compré manzanas, papas, lechuga y los juegos. Y casi nunca compré limones y coles. A veces también como comida chatara, generalmente una o dos veces el más. Me gusta comer papas fritas y pollo frito. Los huevos revueltos con tomates son el plato más simple. Primero se pican las cebollas, se cortan los tomates y mezclan los huevos. Primero, falta tres cucharadas de aceite en la polla para friar los huevos y friar los tomates. Y agregué las cebollas y una cucharadita de sol. Me gusta comer en el restaurante con mis amigos. La primera experiencia es que solía comer verajena frita. La sol era demasiado salada, pero el restaurante estaba demasiado ocupado en ese momento. El amigo es bueno mucho tiempo antes de que el camarero se acercara y nos pregunta qué es el problema. Luego, esperamos mucho tiempo antes de volver a entrar al plato por nosotros. A mi plazo, a mi padre era muy arruinoso cuando yo era joven. Y ahora sus sentimientos son buenos. Mi madre es crítica conmigo. Mi padre es como un amigo para mí. A mi mamá no le gusta mi pelo corto. Soy hija única y tengo una buena relación con mis padres. Cuando era niño, me gustaba estar con mis padres. Empecé a aprender piano desde los diez años. Cuando era joven, solía practicar piano. Cuando era niña, más me gustaba el parque con mi prima. No me gustaba practicar piano porque es muy aburrido. Cuando estaba en la escuela primera y en la secundaria, sentí que el examen vino para la mayor presión. Ahora necesito ir a la escuela, escribir una tesis, prepararme para el examen, trabajar. Incluso pensar, pensar en, pensar en, pensar en, quiero hacer en el futuro. Durante las vacaciones, me encanta viajar con mi familia o amigos. Cuando era niño, mis padres hojanizaron la ruta. Ahora los llevaron a la línea. También es muy interesante hacer planes cuando viajas con amigos. Recuerdes a China en el verano pasado. Y fui a la República Checa por la semana con mi mamá. Comí mucha comida. Es muy interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.